Baby Shark Brooklyn Bebé King Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? Claro, no te preocupes. Muchas gracias. Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo. Familia tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos. Pequeño bebé, vamos a divertirnos. Juguemos en la habitación. Ok, que se diviertan. Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¡Bloques o dibujamos! ¡Bloques o dibujamos! ¡Bloques o dibujamos! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Guau! ¡Gracias! Pequeño bebé, ¿quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. Oh, no, eso no es. Pequeño bebé, shh, shh. Pero los juguetes se fueron volando. ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor. Mientras buscamos los juguetes. Ok. Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo. Creo que el bebé tiene hambre. Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? Mami, creo que el bebé tiene hambre y necesita comer. ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre. Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? Ok, mami. Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé. Terminé de cocinar mientras cantabas. ¡Wow! Pequeño bebé, vamos a comer ya. Comamos la fruta de primero. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Las verduras son ricas también, ¿cierto? ¡Y ahora comamos la comida de bebés! ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wosh, wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡El bebé hizo popó! ¡No! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Primero a poner el pañal sucio en el bote de basura! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé, tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé, espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¡Pequeño bebé, ¿dónde podrá estar pequeño bebé? ¡Vamos a ver! ¡Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Pequeño bebé, vamos a dormir ya! ¡Primero prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien! ¡Colgaré el móvil también! ¡Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños! ¡Hace mucho tiempo en una tierra lejana! ¡Había una hermosa princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Estoy disfrazado de tiburón zombie para Halloween! ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? ¡Oh, hola, tiburón bebé! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino. ¡Hola, bus tiburón! ¡Bueno, lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Gusto en conocerte! ¡Oh, no llores! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción Aquí Estoy! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Guau! ¡El bebé dejó de llorar! Pequeño bebé, ¿vamos a dar un paseo? ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Vampiro! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Vampiro tenebroso! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pequeño bebé, debes estar hambriento ¡Prepararé tu fórmula! ¿Debería mezclar la fórmula para el bebé? ¡El bebé está hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Mmm! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Oh! ¡No llores, pequeño bebé! ¡Bruja! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Bruja misteriosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé. El pañal sucio va directo a la basura. Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé. ¡Gracias, bruja! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia Tiburón Zombie! ¿Qué les parece aterradora? ¿Un bebé? ¡Oh! ¡Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato! ¡Oh! ¡No llores, bebé! ¡Te cantaremos la canción Aquí estoy! ¡Tiburón Zombie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias por cuidar también del pequeño bebé! ¡Ahora volveremos a casa! ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¡Hola, amigos! ¡Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla! ¡Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos! ¡Tiburón bebé, espera! ¡El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla! ¿Podrías llevar a pequeño bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno pequeño bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Una aventura en la jungla con pequeño bebé! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro! ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, tierno pequeño bebé! ¡Oh! ¡Creo que pequeño bebé se asustó! ¡Elefante! ¡Gorila! ¿Pueden cantar la canción? ¡Aquí estoy para el bebé! ¡Gorila! ¡Elefante! ¡¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que pequeño bebé se sienta mejor! ¡Sí! ¡Me hace muy feliz! ¡Elefante! ¡Gorila! ¡Muchas gracias! ¡Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro! ¡Adiós! ¡Exploremos la jungla! ¡Ia, ia, o! ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Intento atrapar unos peces con mi cola! ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¡Oh, qué es eso! ¡Auch! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, jaguar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡P-pe-pequeño bebé! ¡No llores! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué debemos hacer? ¡Amigos! ¿Podrían cantar la canción? ¡Aquí estoy para el bebé! ¡Ok! Jaguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Estoy feliz de que pequeño bebé se esté riendo! ¡Creo que mi cola ya no me duele más! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a encontrar el tesoro! ¡Ey, cocodrilo! ¡Necesitamos cruzar el río! ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Gracias, cocodrilo! ¡Adiós, jaguar! ¡Explorar es divertido! ¡I, a, i, a, o! ¡Un tigre aquí! ¡Un oso allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡I, a, i, a, o! ¡Wow! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Oh, hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! ¡Soy el gran ladrón tucán de la jungla! ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Muajajajajaja! ¡Oh, no! ¡Si el bebé llora puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! ¡Ladrón de la selva tucán! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No, no, no! ¡Sálvenme! ¡Guau! ¡Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucán se han ido por allá! ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora que encontramos el tesoro, ¡volvamos a casa! ¡No sé cuál es el camino de vuelta! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Tiburón Bebé, Pequeño Bebé! ¿Están bien? ¡Tiburón Mamá y Papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! ¡Gracias amigos de la jungla! ¡Ja, ja, ja! El tesoro encontramos, ¡volvamos a la casa! ¡Amigos! ¿Dónde están? ¡Ia, ia, o! ¡Elefante aquí, gorila allá! ¡Cocodrilo! ¡Agua! ¡Pamilémonos! ¡Todos vamos a la casa! ¡Ia, ia, o! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, tuviste un buen viaje! ¡Nos estábamos preocupando! ¡Ja, ja, ja! ¡Pequeño Bebé y yo estamos bien! ¡Y encontramos el cofre del tesoro! ¡Guau! ¡Es increíble, Tiburón Bebé! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Je, je, je! ¡Creo que todos tenemos hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabíamos que tendrían hambre! ¡Así que trajimos frutas! ¡Guau! ¡Gracias por la comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Este es un parque temático de dinosaurios! ¡Dónde los dinosaurios viven! ¡Vine a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, no, 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 no! ¡Labaida! ¡Guamama! ¡Guamama! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Je, je, je! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! Un colorido herbívoro como este huevo o puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio. Pero el huevo arcoiris está solo. Creo que perdió a su mamá. Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¿Ah? ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¿Ah? ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me piso la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo. Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes. ¡Hola, niños! Pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brrr! ¡Oh! Mamá brachiosaurio, ¿por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo. ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Mira, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, mamá y a Saura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Wow! ¡Hola, bebé! ¡Jejeje! 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 ¡Entonces seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¿Ah? ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¿Ah? ¡Muy bien! ¡Entonces! Huevo rojo de T-Rex, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos. ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Huchamos! ¡Hola amigos! ¡Con mi familia llegamos a un parque de diversiones hoy! ¡Montemos algunas atracciones para divertirnos! Cariño, tiburón bebé, hay un problema. Creo que Pequeño Bebé perdió a su mamá. Pequeño Bebé, ¿te asustaste al estar solo? Te ayudaremos a encontrar a tu mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué debemos hacer? ¡Oh! ¿Qué tal si cantamos la canción «Aquí estoy» para el bebé? ¡Mamá! 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 Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor. Pero el bebé ha perdido a su mamá. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar a Pequeño Bebé al centro de niños perdidos para que pueda encontrar a su mamá. ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Lindos globos! ¡Hola, señor payaso! ¿Nos puedes dar unos globos, por favor? ¡Hola, chicos! ¡Oh, no! ¡Se me acabaron los globos redondos! En cambio, les haré algo especial con un globo largo. ¡Pequeño Bebé, no llores! ¡Oh, no! ¡Creo que Pequeño Bebé se asustó! Señor payaso, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? Señor guapo payaso, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que Bebé esté sonriendo otra vez! ¡Tarán! ¡Un lindo cachorro de globo y una linda corona de globo! ¡Guau! ¡Gracias, señor payaso! ¡Vamos a inflar un lindo globo! ¡Guau! 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 ¡El redondo globo está flotando! ¡Hacia el cielo! ¡Guau! ¡Un desfile asombroso! ¡Qué emocionante! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Divertilandia! ¡Hola! Soy una hada mágica que vive aquí en Divertilandia Hago magia para hacer felices a los niños como ustedes ¡Guau! ¡Muéstranos algún truco! ¡Entonces haré este cachorro de globo más grande! ¡Abracadabra! ¡Bibidi-babidi-bú! ¡Oh, no! ¡Es mi culpa! Pequeño bebé, lo siento ¡No te preocupes! ¡Hay una canción mágica que hará a Pequeño Bebé reír! ¡Ah! ¡Oh, hada mágica! ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Hada mágica! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que Pequeño Bebé esté riendo! Ahora les mostraré la verdadera magia. ¡Abracadabra! ¡Bibidi-babidi-boo! ¡Guau! ¡Es un lindo sombrero de pulpo! ¡Tiburón Bebé! ¡Vamos al centro de niños perdidos ahora! ¡Ok! ¡Déjenme llevarlos hasta allá! ¡Gracias! ¡Preparemos caramelos de manzana! ¡Un, dos, tres! ¡Dim, dim, dim! ¡Crujiente, crujiente! ¡Nyom, nyom, nyom! ¡Estoy muy lleno! ¡Ya llegamos! ¡Pequeño Bebé, espera aquí y verás a tu mamá de nuevo! ¡Oh! ¡Es mi bebé! ¡Este es mi bebé! ¡Sus ojos brillantes son justo como los míos! ¡No! ¡Este es mi bebé! ¡Mira su larga pierna, justo como la mía! ¿Cierto? ¡Creo que el bebé se asustó! ¡Mamá Pulpo! ¡Cantemos la canción Aquí estoy para el bebé! ¡Ok! ¡Mamá Pulpo! ¡Este es mi bebé! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrrr! ¡Aquí estoy! ¡El bebé está feliz de nuevo! ¿Está la mamá Pulpo por aquí? ¡Oh, Dios! ¡Ese es mi bebé! ¿Mi bebé? ¿Estabas asustado? Lo siento mucho, mamá de pequeño bebé. ¿Mamá? ¿Mamá? Pequeño bebé, te estaba buscando por todos lados. ¿Cómo no voy a reconocer a mi bebé? Perdón por haberte perdido. Pequeño bebé, no te separes de tu mamá otra vez. Tiburón bebé, gracias por traer a mi pequeño bebé hasta aquí. Tiburón bebé, estamos muy orgullosos de ti. ¡Gran trabajo, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Mamá! 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 con cariño. OK. Hola, pequeño bebé. ¿Quieres decorar el árbol juntos? Oh, ¿qué debemos hacer? Ah, no perdamos el tiempo. Pequeño bebé, te cantaremos una canción. Eso es. Cantemos la canción. Aquí estoy. Familia tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos. Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos. Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé. Vamos a salir a divertirnos. Muy bien, diviértanse. Hola, peces duendes. Hola, tiburón bebé. Hola, tiburón bebé. Hola, tiburón bebé. También vino el pequeño tiburón. Oh, no. El bebé. El bebé está llorando. Eso es. Cantemos la canción. Aquí estoy. OK. 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 Pesas duende, pesas duende, ¿dónde están? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos. Oír reír al pequeño tiburón bebé. Me hace feliz. A mí también. A mí también. Jo, jo, jo. Carguemos los regalos y vámonos. Jo, jo, jo. Oh, es tiburón Papá Noel. Vamos para allá. Gracias, peces duendes. Hola, tiburón Papá Noel. Jo, jo. Feliz Navidad, tiburón bebé. Oh, el pequeño tiburón también está aquí. ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? Wow, nos encantaría. ¡Se puede ver todo el pueblo! ¿Es tan genial? No hay nada que temer, pequeño tiburón. Te cantaré la canción, aquí estoy. Tiburón Papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Tiburón Papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¡Ja! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¡Tiburón bebé! ¿Qué? ¿Tiburón bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a Tiburón bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Gracias, Papá Noel!